Las manos cubramos. Las manos cubramos, ganando el tesoro, viva nuestra amistad. Unamos los pueblos en paz y en amor, viva nuestra amistad. Que viva, que viva, que viva el amor, que viva, que viva, que viva el amor. Viva el amor, viva el amor, viva nuestra amistad. Amigo Alejandro, no importa el lugar, viva nuestra amistad. El gato nos une y nos une y nos une. Viva nuestra amistad. Que viva, que viva, que viva el amor, que viva, que viva, que viva el amor. Viva el amor, viva el amor, viva nuestra amistad. Que viva, que viva, que viva el amor, que viva, que viva el amor. Viva el amor, viva el amor, viva nuestra amistad. Que viva, que viva, que viva el amor, que viva, que viva el amor. Viva el amor, viva el amor, viva nuestra amistad. ¡Bim, bam! Pimpam, piribididiscan Grasas Pimpam, pillidididibad ¡Gracias! 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 La mañana crezca y debe, nos invita a salir, y los ríos se desbordan, no nos van a secar, en las buenas y en las malas, muchos hasta el final. Aguardan los mares, airean los cielos, árboles dan voces, flores dan jazis. La misa campada es como un tesoro, tú y yo seremos amigos hasta el fin. Tú y yo seremos amigos hasta el fin. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!